Este bar lleva 10 años abierto. Está en un lugar privilegiado justo enfrente de Navantia, pero ahora se plantea el cierre. Este mes tengo que echar muchas cuentas para aguantarlo, es imposible ya. En estos bares el cliente viene principalmente del astillero. El 90% de Navantia. Y su futuro depende en mayor o menor medida de lo que suceda con Navantia. Cerrar Navantia yo creo que cerraríamos todos los locales de alrededor. Antes eran otros tiempos. Era muchísimo, muchísimo trabajo el que había. Mañana, tarde, hacían veladas. Pero sin barcos no hay clientes y las sillas vacías se acumulan en los bares hasta que deciden cerrar. Por ejemplo, el eume que está aquí abajo lleva casi un año cerrado. El arcade que está frente a la puerta lleva dos años cerrado. No solo sufren los negocios cercanos al astillero, el centro de Ferrol también agoniza. Es un porcentaje muy alto de las familias en Ferrol, viven de lo que es la base, la grande. Y cuando falla la grande, falla todo. Por eso no es difícil ir por las calles del centro y encontrar decenas de comercios cerrados. Y es que los ceses están a la orden del día. Bastantes y cada vez más, no solo de comercio ya, de hostelería. Unos cierran y otros sobreviven capeando el temporal con menos ventas. Muchísimo, sí. Tenemos una clientela muy fiel, que hay que agradecérselo, pero bueno, sí se nota muchísimo. Sin negocios, la comarca está abocada al paro. Ahora mismo el 33% de la población está desempleada. Dos años en el paro ya, ya cobren las ayudinas y nada, pero no hay trabajo en ningún lado. Tal como está la situación es muy, muy difícil de encontrar trabajo. Los próximos meses serán decisivos para Navantia y también para la comarca. Su futuro determinará el de todo Ferrol Terra.